Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en su programa cotidianamente en una emisión más. Mi nombre es Serendira Gámez, soy psicoterapeuta y les voy a presentar a las personas que me acompañan el día de hoy. Peri Peña, coach ontológico. Peri, buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, un placer poder compartir este espacio con temas súper interesantes. Así que aquí vamos a estar. No se nos vaya. Yo soy peripeña, como bien lo dijo Ere, coach ontológico, coach de vida. Y me encanta estar aquí, Ere, en este programa, compartiendo con todos los que nos ven. Un placer nuevamente que estemos acá. Y hasta tiempo nos falta. Sí, caray, pero poco a poco, así que si tienen un tema. Ah, claro, sugerencias, testimonios también. Claro, algún tema que quieran tratar, saludos, propuesta de música, pues llámenos. Acá nos vamos a recibir con tanto gusto. Exactamente, con los brazos abiertos. Y Fernando Ramos, también coach ontológico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, muchachas. Siempre tan lindas, tan guapas. Muchas gracias. Un placer trabajar con ustedes. Bienvenidos a los que nos están viendo en este lunes que fue de puente, fin de semana largo, disfrutando ahí con la familia y descansando. Pero como siempre, bueno, estamos aquí para compartirles grandes temas. Un excelente invitado. ¿Quién tenemos hoy de invitado, Ere? Hoy tenemos de invitado, ¿cuál es tu nombre? Felipe Sertuche. Felipe Sertuche. Va a estar con nosotros. ¿Canta Estrova, Felipe? Un poquito de todo. Un poquito de todo. Bueno, y le vamos a pedir a Héctor a ver si lo entrevista. Estaría padrísimo, ¿verdad? Que Héctor campia. A nuestro equipo, ¿verdad? Claro, claro, nos van a estar viendo, pero aquí frecuentemente. Claro que sí. Además hay público. Además tenemos audiencia, nos acompaña Arturo Vera, y está William Muñoz, y está Tadeo Marentes, y está también Felipe Sertuche, y está Héctor Campia. Y también le mandamos un saludo a, ¿quién está ahora en los controles? ¿Quién es Luis? Ah, también está Luis aquí en los controles. Y a Rebe Reséndiz, como siempre. Y bueno, nuestra productora general, Rebeca Monroy. Un saludo para todos ellos. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, y es acerca del hijo predilecto. Cuando hay, bueno, aplica obviamente no en hijos únicos, sino de dos a más hijos. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un hijo predilecto en una casa? Bueno, regularmente puede ser el mayor o el menor, o por lo regular no son los del medio, a menos que el mayor y el menor, por ejemplo, sean de un solo sexo masculino, y la niña nazca en medio, ¿no? O al revés, que sean las dos niñas, y el niño nazca en medio. Entonces, es cuando se da esta situación de que uno de los hijos es predilecto, o sea, es preferido, porque se parece a mí, por ejemplo, si yo soy mamá, se parece a mí, o tiene mi carácter, o porque se parece a mi familia, o porque tiene ciertas características que lo hacen, que yo me incline más hacia él. Y además, aunque yo diga que quiero a todos mis hijos por igual, siempre se va a notar esa predilección, ¿no? Esa preferencia que yo tengo. ¿A ti te ha pasado en casos prácticos con algún paciente que sufra por eso? Sí, exactamente. Fíjate que uno de mis casos, uno de mis pacientes, era el hijo predilecto porque era un hijo güerito. Y todos los demás hijos eran morenitos. Entonces, era el güerito, y el güerito, y el güerito. Y bueno, el güerito tenía todo, de los mayores y de los menores, pero en la vida no lo tienes todo, ¿no? Entonces, su circunstancia no fue como muy favorable en su situación vida, precisamente por eso vino a consultorio, porque tenía muchos conflictos donde afuera no podía obtener todo lo que quería. Y dentro de la familia, bueno, aquí había también ciertos rencillas entre los hermanos, porque aunque era el predilecto, como quieran, no se sentían muy bien que el otro, el hijo, fuera preferido. Y ellos no, porque eran más gorditos, porque eran morenitos, porque eran más bajitos. Tenían varias circunstancias porque eran como unos ocho hijos. Fíjate que a mí me ha tocado observar o escuchar pláticas de algunas personas que sí sufren bastante, bastante porque un hermano de ellos es el más querido o el más apreciado. Y también he escuchado que esas rencillas o esos complejos de hermano generan ciertos trastornos ya cuando eres grande. Cierta competencia, ciertas peleas, cierta falta de confianza entre hermanos que nos ha tocado ver. O por ejemplo, tú Peri, ¿qué has podido ver al respecto? Yo le decía a Ere cuando estábamos viendo lo del tema, que parecía un tema Ere que era de Peri, ahí te va. Te lo digo a título personal y me encantaría poderlo compartir en la mesa. Yo soy una familia que tiene cinco hermanos y yo soy de las tres mujeres, la más pequeña. Después de mí viene un varón que tiene, por supuesto, tres o dos años menos. Yo solamente tengo una hija, Ere. Yo no puedo, por ejemplo, en el caso de Ere también tiene un solo pequeño que acá nos acompaña, Tadeo, gracias por estar aquí, Tadeo. No, no he tenido la experiencia de tener más hijos. Sin embargo, vengo de una familia donde hay más hijos. A mí me parece que en el terreno del amor, Ere, difícilmente, eso pienso yo, difícilmente podemos amar más a un hijo que a otro. Lo que sí podemos tener es afinidad. Afinidad con un hijo que a lo mejor es más abierto, es más sonriente o por, en el caso mío, al que le sucedió una situación donde estuvo en peligro su vida en algún momento. En el caso mío, a los tres años, me le caí de la mano, me le solté de la mano a mi abuelo, me caigo en la cabeza, pierdo el sentido. En un momento quedo sin reaccionar, mi papá me da resucitación, ¿cómo le llaman esto? Primeros auxilios, yo dejé de respirar, en fin. Y a partir de ahí se genera un cuidado extremo hacia mi persona, ¿no? El que no me podía privar, el que no me podía pegar en la cabeza, en fin. Y me parece que esta situación, a partir del coaching y de lo que yo empecé a estudiar, noto que esta situación en particular se empieza a generar en mí una sobreprotección y eso genera, por supuesto, el que yo tuviera más contacto con mamá, más contacto con papá, pero alrededor de mí se forman problemas que dices, terribles. ¿Por qué? Porque empiezan, no, pues sí, ella es tu hija, además que en mi familia me dicen pequeña. Imagínate tú la peque que requiere como atención. Entonces, alrededor de eso, empieza a haber una circunstancia difícil para mis hermanos. Entonces, yo no sé si en cuestión de amor podamos querer o amar más a un hijo que al otro. Lo que sí me parece que es tan válido, como papás, porque ahora yo lo discuto con mi mamá, es que podamos tener afinidad, como lo puedes tener con un amigo, con tu vecino, inclusive con tus propios hermanos, afinidad con una persona más que con otra. Y que eso no se confunda, por ejemplo, en el que me quiere más a mí y a mis hermanos no los quieren. Tiene que ver con afinidad. Eso me parece que, en el caso mío, me ha sucedido. Ok. Sí, sí, también puede suceder así. Sin embargo, hay algunas circunstancias en las que la propia madre lo dice. Es que sí tengo preferencia por él. Es que sí me inclino más hacia el pequeño. Y bueno, los demás hermanos empiezan a sentirse relegados. Celosos. O bajas autoestima, así celosos, en competencia también. Y fíjate que he visto casos de adultos que reclaman. Es que como tú cuando éramos niños tenías todo, es que como a ti te preferían, como fuiste el consentido, y después hay pleitos adultos. Claro. Sí, y se separan las familias. O sea, ya de casados, ya de grandes, los hermanos se distancian. Y eso es una carga emocional fuertísima para los papás, porque de alguna forma se siguen sintiendo culpables por eso. Entonces, parte de la propuesta que pudiéramos hacer es siempre invitar a los papás a que de alguna forma se... Digo, no es fácil ser padre, ¿no? Que se preparen de alguna manera para poder manejar estas situaciones de las diferencias entre hijos. Saber cómo ser padre es difícil, ¿no? Mucha conciencia, ¿no? Es difícil. Para darte cuenta que estás haciendo una diferencia entre los hermanos. Mucha conciencia. Es importante prepararse. De nuestras palabras, de nuestras acciones. Saber lo que digo y lo que no digo cómo afecta a mis hijos. Exactamente. Sí, tener el valor moral de observarme como padre. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer, no? Bueno, bueno. Así es. Vámonos pues a un corte. Vamos a ir a un corte y regresamos a continuación. Vámonos pues a un corte. ¡Vámonos pues a un corte y regresamos a un corte. ¡Vámonos! Gracias por ver el video. 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 De quedar por ejemplo en ridículo, yo lo pondría entre comillas ridículo, porque a fin de cuentas me estoy diciendo sí a mí, algo que no quiero hacer. Exactamente. Mal, claro. Gracias por ver el video. El no. ¿Quieres ir al cine? Gracias por ver el video. Claro, claro. Es el resolutivo. Pero decir no es como... Signo de debilidad. Yo ya lo sé todo. Yo ya lo sé. Ya lo sé todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te perdón. Y ya lo sé. Así que, así que, así que, así que, así que no se vayan. Más que amor. Ni la furia. Yo ya lo sé. 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 Y ya lo sé. Yo ya lo sé. Yo ya lo sé. Yo ya lo sé. Y yo ya lo sé. 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 cubano, y esta canción le dio título a ese disco. Ahora lo quiero retomar, dedicándole todo el disco a los boleros, boleros mexicanos, cubanos y puertorriqueños. Esto es. Yo soy un enamorado del bolero, creo que el bolero es de las más finas joyas que tiene la música, porque las letras son auténticas, pues ya tienen una estructura literaria de gran calidad, lo que permite que la melodía sea muy rica, sea muy dulce, sea muy hermosa, sea muy completa. La armonía moderna, los recursos armónicos son ilimitados, pero lo que me gusta es que conserva la esencia de la percusión, de lo nuestro, del cajón, de la tumba, del bongo, de la maraca, de la cabaza, de la clave, de todos estos instrumentos percusivos que nos identifican tanto, porque son parte de nuestra raíz. Así es. Entonces, esto a mí me llena mucho, he tenido oportunidad de tocar otros géneros, tuve una época muy bonita en mi vida en la que me dediqué a tocar jazz. Así es. O sea, que toqué mucho Bossa Nova. Pero a la vuelta de tantos años te vas quedando con lo que más te endulza los labios, ¿no? Y en mi caso fue el bolero. El bolero acabó por enamorarme perdidamente. Que por cierto. Aunque no por eso quiero decir que no dejó de escuchar y de apreciar diferentes tipos de música. Que por cierto, cuando tengan ustedes la oportunidad de escucharlo, se van a dar cuenta y seguramente se van a enamorar de la interpretación que nos va a regalar Felipe, porque en verdad lo puedo yo decir en carne propia que yo lo he vivido arriba del escenario, no nada más como espectador, sino arriba del escenario. Escuchar a Felipe en verdad, en verdad es un privilegio, un privilegio. Yo les garantizo que en cuanto haya oportunidad, que es en minutos, estamos platicando para hacer un poquito de tiempo, de preámbulo para podernos dar este gusto con Felipe. Y bien, ¿tienes ahorita algún proyecto el cual estás echando a andar? Algo pendiente aparte de esta grabación, de esta nueva producción. ¿Tienes algo por hacer? ¿Vas a ir a algún escenario en el cercano tiempo? Mira, la posibilidad del escenario, como te lo comentaba, para mí es muy restringida por el tipo de música y la forma, como yo presento mi trabajo. Entonces, Dios es muy sabio, dice que cuando una puerta se te cierra, Dios te abre la ventana, ¿no? Ahorita lo que ha venido a sustituir la cotidianidad del escenario, ha sido el trabajar con gente joven, que quiere aprender a tocar la guitarra, que quiere involucrarse en la música y me da la oportunidad de compartir la información musical con ellos. En un proyecto que a mí me gusta mucho, que lo he desarrollado desde hace muchos años, yo realmente no soy tan tan de cartabón, de que el pizarrón, aprendes esto y esto es así porque yo lo digo y no. Yo recibo al muchacho, le digo, hijo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres tocar? ¿Qué quieres cantar? Esto. Vámonos por ahí. Empezamos a trabajar sobre el tipo de música que él quiere tocar y cantar y lo empezamos a hacer. Y en ese proceso yo voy introduciendo la información musical para que él de alguna manera se vaya enriqueciendo de recursos a manera de que no cree una dependencia de mí y que en un momento dado él pueda crecer por su propia inquietud y necesidad. Esto es. Oye, yo quiero que compartas con el auditorio una muy, muy breve anécdota de manera muy, muy, muy superficial respecto de aquellas convivencias que tú tuviste con este gran guitarrista que recién se acaba de adelantar con Paco de Lucía. Háblanos brevemente para que ya podamos escucharte. Mira, yo trabajé muchos años en la Ciudad de México en un lugar precioso que es el Hotel Sevilla Palas. Y cuando Paco de Lucía llegaba a trabajar a México, siempre, indubitablemente, se hospedaba en el Sevilla Palas. Entonces, la primera vez que yo tuve el gusto de verlo, yo estaba en el escenario y él llegó y se sentó en la primera mesita bajo el escenario. Yo estaba muy metido tocando. Cuando levanté la vista y lo veo, casi me infarto. ¿Cómo no? Pero afortunadamente el último tema, termine mi canción, me dijo, oye, te felicito, qué bonita canción, etcétera. Empezamos a platicar y se empezó a hacer una relación con cierta frecuencia. Oye, estás en tu intermedio, vámonos a cenar aquí al mismo restaurante del hotel. Claro. Platicábamos mucho, él me platicó mucho de su infancia, de la familia. Y se hizo una convivencia muy agradable, muy bonita. Qué privilegio, qué privilegio. Y tuve el enorme placer de conocer al ser humano que era igual o más hermoso que el guitarrista que era. Bueno, pues regálanos algo, Felipe, por favor. Queremos escuchar. ¿Qué nos regalas? ¿Qué le regalas al auditorio? Mira, yo te comentaba, yo soy amante del bolero. Por favor. Vamos a hacer un bolerito. No existe un momento del día. En que puedo apartarte de mí, que a todo parece distinto, cuando no estás junto a mí. Mi bella melodía, en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú. Siento también, más allá de tus labios, más allá de tus labios. Del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amada mía, es tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás. Estás tú también, más allá de tus labios. Contigo en la distancia, amada mía. Es tú. Bravo, bravo. Vamos a una pausa comercial y regresa todo el equipo de Cotidianamente. Gracias. Música. 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 Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo. Ya estamos de regreso con Felipe Certucci, escuchando Boleros. Felipe, ¿qué nos vas a cantar ahorita? Me comentaste que te gustaba la trova. Oh, sí, me encanta. Ok. Hay un tema, para mí, uno de los más bellos que escribió Pablo Milanes, que ha escrito, porque esperemos que escriba mucho más, es un tema que habla de una bonita manera, sana, saludable, de terminar una relación. Oh, excelente. Así debería de ser lo ideal. Ojalá. Lo que pasa es que de repente nos injertamos en Pantera y hacemos muchas barbaridades. Exactamente. Pero díate qué lindo, acabar una relación con algo que dijera. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que esa unión de nosotros le hacía falta, carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mis fracasos tú te refugiaras en mí. Ahora ves lo que pasó al fin, al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. O sea, si así no hubieras sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo fingir. Ahora trata de conquistar con vano a paz. Ese tiempo perdido que nos deja vencidos. Sin poder conocer eso que llaman amor para vivir, para vivir. ¡Bravo! Una de mis canciones favoritas. Y no sabía que ibas a cantar esta. No, a mí se me ocurrió ahorita porque me comentaste que me gustaba mucho la trono. Mucho, mucho, me encanta. Y bueno, cotidianamente tenemos casa llena. Nos acompaña Héctor Campia. Hola. Que es parte de nuestro equipo. También nos acompaña William Muñoz. Parte de la producción, Fernando Ramos, Peri Peña. Atrás está mi hijo Tadeo Marentes. Y nuestro nuevo integrante, también colaborador del equipo, Arturo Vera. Saludo a todos ellos. En un programa más, Tadeo nos va a hablar acerca de los videojuegos. ¿Verdad, Tadeo? Claro que sí. Que es su especialidad. Y bueno, continuamos aquí con la música. Parece como que estamos en Bohemia, ¿no? Sí, sí. Y además, además se acerca febrero, bueno, ya estamos en febrero, el mes del amor, se acerca una fecha donde se celebra el amor. Y qué mejor que celebrarlo con música. Sí. Ay, sí. Es que la música es el vehículo sensacional. Siempre. Siempre. Para el amor, a veces para el desamor. Pero, generalmente para el amor. Y fíjate que hay una canción que es hermosa, porque es, yo creo que el cumplido más bello que un hombre le puede hacer a una mujer. Cuando, después de tener una relación, o estando en una relación, le dice, Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo lleno de tus ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días, a ser más bellas tus contadas alegrías, y a ser dichoso yo contigo. Contigo aprendí, contigo aprendí, contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí, que tu presencia no la cambio por ninguna. Contigo aprendí, aprendí, que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo, las cosas bellas ya contigo las viví. Contigo aprendí, contigo aprendí, que yo nací, el día en que te conocí. Contigo aprendí, contigo aprendí, que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo, las cosas bellas ya contigo las viví. Contigo aprendí, contigo aprendí, contigo aprendí, contigo aprendí. Contigo aprendí, contigo aprendí, contigo aprendí, contigo aprendí, contigo aprendí. Contigo aprendí, 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 contigo aprendí. Héctor, que él tiene una idea El 13 de febrero vamos a estar En el Hotel Casa Azul En el Hotel Boutique Casa Azul Lo que pasa es que Felipe es muy discreto Y por eso se guarda alguna información Pero proyectos ya hay Voy a tener el privilegio De volver a estar arriba de un escenario Con él En donde vamos a cantar el día 13 Viernes 13 de febrero En el Hotel Boutique Casa Azul En la calle de Allende Ahí junto a donde está la Secretaría de Hacienda Casi nadie quiere ir Pero que todo el mundo conoce Pero ahí va a estar Felipe Sertuche Tocando y cantando La música como él la sabe hacer Y haciéndome el honor de acompañarme Donde yo cantaré algunas canciones También de mi más reciente producción Pero ahí es en donde Felipe Y en breve Felipe y yo tenemos su proyecto Que ya les haremos comentarios De él y por lo pronto les digo Que la madera y el metal se van a juntar Para hacer sonar música ¡Guau! Sí Quiero escuchar eso Un proyecto arte interesante Porque es una fusión de estilos Entre el jazz El bossanova El pop El bolero El rock Pero muy enfocado En el aspecto del rock Los oldies Tocados muy acústicamente A dos voces En una forma Pese a que no somos niños Estamos ofreciendo una forma fresca Novedosa Diferente ¡Guau! De hacer el Los oldies Excelente Muy bien Pues lo tenemos que escuchar Muchísimas gracias A todas las personas Que nos estuvieron viendo Un saludo Mi nombre es Serendira Gámez Soy psicoterapeuta Acompañada de Felipe Sertuche Héctor Campia William Muñoz Fernando Ramos Peri Peña Arturo Vera Y Tadeo Marentes Y hasta la próxima Consulta Radial No se la pierdan Muchas gracias Gracias a ti Con los muslos Como alas abiertas Dispuestas al vuelo Me incitas Me invitas a viajar